...es como Sevilla un día grande para las tunas. Los tunos y las tunas llenan las calles con el colorido de sus tradicionales vestimentas y la alegría de sus canciones. Estas organizaciones musicales vinculadas a la vida universitaria cuentan con una historia que se remonta a la Edad Media. En Los Reporteros les invitamos a conocerlos mejor y a disfrutar de sus voces. Las tunas celebraron el miércoles noche en Sevilla su día grande, la Inmaculada. Festividad que en los últimos años se ha convertido en mejor escaparate de lo que en tiempos fue todo un referente y casi institución de la sociedad española y que a decir de una buena parte de sus integrantes pasa por décadas de incomprensión y efectivos a la baja. Trabajo en Bruselas y la tuna es una pasión que no entiende de distancias así que en mis vacaciones es cuando puedo venirme para acá ensayar con mis compañeros turos. Lo que le ha hecho daño a la tuna es ese prejuicio que la gente se ha creado y luego que asocian a la tuna con algo que tampoco es normal que es borrachos, furguitas, mosqueriegos... Nos estamos centrando especialmente en crecer, en enseñar a las nuevas generaciones de la tuna y en mejorar musicalmente. Antonio vive de un oficio en extinción y casi único, sastre a medida de tuno, una estirpela de la estudiantina con ocho siglos de regambre, pero que transita por un periodo de opacidad y cierto ostracismo motivado en gran medida por las escasas incorporaciones. Me metí en la carrera de económica, me metí en la tuna de empresariales, tuvimos finanzas antiguas comercios y vi que lo que se me daba bien en realidad era trabajar con las manos. 80 y 90 fue un boom, después empezó a caer y hasta hace 10 años por ahí que he empezado otra vez a subir. Traje de tuna unos 500, no sé nada. Antes eran mucho más pobres, los años 40, 50, 60 eran de raso, no llevaban faroles, no llevaban en muchos casos becas, solo llevaban un pequeño escudito. Todos los escudos estos son los sitios donde hemos estado con la tuna cantando y buscándonos la vida. Estoy súper divertido y eso hace que no dejes la tuna, aunque termines tu carrera, incluso te jubiles. Y existen además las cuarentunas, que son tunas con gente de 80 años y que siguen activos los tíos y que además no hay quien los acueste. Instrumentos y vestimenta del tuno, su capa, calzones, jubón, no dejan de ser evolución de la de aquellos primitivos estudiantes sin recursos que en paralelo con las primeras universidades aprovecharon la tradición del hospedaje en monasterios para vivir de sus musicalidades. Con 51 años entré, ahora tengo 52, sigo como novato. Mi uniforme es con una bata blanca y yo estoy casado y tengo un hijo de 18 años. No salgo a la calle, digamos, con la idea de que voy a ir a ligar. Es recuperar un poco lo que son tus tradiciones. El novato es un rol. Llevar una bata muchas veces sirve como una broma también porque la gente se lo toma como que, por mi edad, como que soy el médico de los tunos. Venga, señoras, que nos doy ya permiso para entrar. Tuno deriva de tunar, que significa vida errante. Otros lo relacionan con el atún, su migración y captura. Hay quien también lo alinea con la palabra tunante, referida a estudiantes que no dejaban dormir. Seguro es que a partir del siglo XVI pierde sus connotaciones mendicantes, recogidas ya por Alfonso X el Sabio gracias a las viviendas benéficas de la instrucción de bachilleres. Con la presencia de María Cristina ya se permite el asociacionismo, cosas que anteriormente no existían. ¿Ese podría ser el antecedente más inmediato de las tunas nuestras actuales? Ciertamente sí, pero el espíritu estudiantil, el espíritu de correr la tuna, que es una expresión que aparece en crónicas muy antiguas, viene de siglos muy anteriores. Hay un documento de principios del siglo XIII que se denomina Razón de amor de nuestros del agüe del vino, en el que ya podemos encajar una figura que podría corresponderse con el de un turno. Canta con su capa y la chica le pone una cinta en la capa. El propio libro de buen amor, a través de Juan Ruiz, el arcipresteíta, recoge cómo los estudiantes que andaban noches niegos en los siglos XVI, XVII, XVIII, es una constante la referencia a estudiantes que con su hábito estudiantil, que era el símbolo estético del fuero de estudiantes, van recorriendo caminos, van recorriendo avernas, van recorriendo mesones. Ir de gorra significaba pasar la gorra para ver mantenencia. Cervantes en el Quijote recoge episodios de estudiantes que iban con la sopa boba, que se llamaban. Ten en cuenta que los estudiantes no todos eran iguales, incluso había estudiantes que eran siervos de otros estudiantes. Y luego, si ya nos metemos en la Edad Moderna, existen disposiciones reales que regulan la actividad de los tunos. No solo tienes que encontrarte tunas en Centro Europa, es que puedes ir perfectamente a Nueva York o a Miami y vas a encontrar en verano grupos de tunos que están haciendo lo mismo que se seguía haciendo desde tiempos antes. El hecho de que se pudiera reconocer a las tunas como patrimonio inmaterial de la humanidad sería hacer una justicia. Ahora mismo hay más chicas que se matriculan en la universidad que chicos y hay tunas femeninas. Es decir, el fenómeno, si queremos, se está adaptando a los nuevos tiempos. Es complicado porque la mayoría de niñas son jóvenes, son gente que vive fuera, que viene nada más que a estudiar a la universidad y cuando termina pues se vuelve a su ciudad o le sale trabajo fuera. Entonces, ya aquí queda poca gente que a las diez ya te están diciendo que molestas, que van a llamar a la policía. Entonces, se hace difícil que la gente te conozca y que entren más niñas porque si te mandan callar pues de qué sirve la tuna. La sentimos muy bien acogida por parte de la universidad. Hay muchas más tunas aquí. Es más fácil coincidir con ellos a la hora de pasear, por ejemplo. Y por no pisarnos de alguna forma solemos movernos de Sevilla. Vamos bastante a Sanlúcar porque allí nos acogen muy bien, la gente se divierte mucho, nos anima y es como muy gratificante. En nuestro caso llevamos más de 30 años aquí cerca, en la Plaza del Pozo Santo. Hay una residencia de ancianos, de las monjitas que son franciscanas y nosotros todos los años vamos a cantar allí. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia no podemos ir a cantar porque la gente es de una avanzada edad y tiene un problema de salud. Los abuelitos que están en silla de ruedas se levantan y no se pueden mover pero se levantan para agarrarte y se como que bailan. Eso no está pagado. Esto simplemente me ha hablado la voluntad y a nosotros nos sirve para comprar nuevos instrumentos, para que los novatos a lo mejor esos días que salen a la calle no tengan que gastar dinero. Es verdad que quizás no estemos al nivel de los años 80, años 85, cuando se veían manadas de tuno cantando debajo de los balcones. Como veis sigue habiendo nuevas incorporaciones, chavales con 18, 19 años. Nosotros seguimos yendo a la facultad cada año a hacerle la bienvenida a los alumnos. En las antípodas de cualquier necesidad o corrección política, hombres de ley como este notario, que fue de los que con menor edad se ganó plaza en España, refrenda la validez y persistencia de valores hoy en la tuna. Estuve trabajando en una sala, 5 o 6, iba firmando y volvía. O sea que sí, se puede compregar. Todos que te guste. Para mí, ser tú no es de las cosas más importantes que me han pasado. Me permite tener amigos de 20 años. Si la gente llega ya a una edad y se pone, le falta llorar. Pues los turnos se quieren seguir divirtiendo y le gusta cantar y un hombre que canta es un hombre feliz. A mí lo que gustan son los comandos. Comandos es cuando se juntan 5 o 6, cogen dos coches y se van. En la tuna hay dos exámenes. Uno, cuando tú entras, pasa el novataje que te hace el turno y otro cuando te casas. Entonces, ahí está quién lo supera o quién no lo supera. Hay sitios, por ejemplo, en Victoria, que va por la calle le van diciendo tú no bueno, tú no muerto. Viendo a mí, que sí, que es un niño de papá que se mete a turno. La inmensa mayoría de los turnos son gente humilde. A Bajada lleva años, añaña. Hubo hace 12 años, ¿no? Hubo una repuntada y todas las tunas y todas las tunas se volvieron a nutrir de gente joven. Claro, esa gente joven ya tiene 30 o 35 años, tampoco son tan jóvenes. Y musicalmente, hay gente muy buena, muy buena. Pero para mi gusto ya suena demasiado a los abandeños. Un vistazo a los ensayos de las tunas constata que si bien el número de componentes e incluso la incorporación de la mujer no resulta novedad con respecto a los registros del siglo pasado, su ampliación instrumental y asunción de temáticas locales y foráneas son toda una realidad. Llevo tantos años porque la tuna es una familia. Nos llevamos muy bien. Aquí no hay un mal. No he sentido para nada. Antiguamente la ronda se iba al balcón, se subía, se tomaba una copita, se bajaba. Ha desaparecido la ronda. Ahora lo único que tenemos son certámenes, nuestras reuniones. Aquí hay gente que toca y no canta, hay gente que canta y no sabe tocar. Entonces no hay un patrón, pero sí cuando te enfundas el traje y te vas a la calle, ahí hay algo que lo único que sabes decir. Eso es lo quiero otra vez. Somos la ciudad con más tunas de toda España. Somos 14 tunas activas y un circuito que nos incluye a todas y que competimos entre nosotras. Salen marcianos en nuestra tuna que tocan una bandurria como si los dedos fueran mantequilla. Salen lolos que tocan el contrabajo muy bien. Ese pique tan sano lo que hace que puedas decir luego esta tuna es grande. La evolución se inició a principios de los años 80 cuando en Sevilla se bautizaron varias tunas y aparte de las canciones tradicionales que se cantaban se empezó a innovar. Temas musicales, muchos sudamericanos, pero también con el tejido creativo que había en Sevilla. Eduardo Maestre, Pepe el Percha, Manolo Dueña, el Wynn, todo eso explotó y todo eso se exportó también en el público de todo el mundo en ese sentido. Ha bebido de esta fuente de Sevilla como fuente y por supuesto también acogido de otras fuentes de otras ciudades y de otros puntos de la geografía mundial. La tuna no ha perdido nada en ninguno de sus sentidos. Sevilla es muy respetuosa con su gente y cuando digo con su gente no me refiero solo a la gente de Sevilla, me refiero a la gente que tiene algo que aportar, que tiene algo que enseñar y que después de los años sigue estando. Fenómeno vivificante o que cuanto menos compensa las escasas incorporaciones son las ya aludidas cuarentunas, tunos de muy dispares estudiantinas y que reacios a abandonar su juvenil querencia se reagrupan y parecen propender a evidenciar aquel viejo dicho de morir con las botas puestas. aquí hay médicos, abogados, economistas, maestros. nosotros tenemos dos bases que es la música y la amistad somos tunos hasta que nos moveremos desde cuando los niños son pequeños y tienen más necesidades de estar más familiares pues te desvinculas un poquito más. esto es mi hobby yo tengo mi profesión yo soy anestesiólogo y por qué no tiene tan buena fama o no tiene tan bueno los tunos son tunos y jugamos con esa picaresca también. Fueron potenciadas en la época del régimen anterior cuando la tuna en esa época estaba más bien mal vista en el sentido de que eran gente más disipada gente más anárquica la tuna es mucho mucho más anterior a todo eso entonces que no nos asocien y nos asocien tampoco a ninguna parte de España en concreto ni a ninguna la tuna es muy universal. Si permaneciéramos ahí en la calle cantando vendría la policía y nos quitaría con incluso la aprehensión de los propios instrumentos musicales en el centro hay ciento y pico de calles y se han declarado zonas acústicamente saturadas prácticamente todas una cosa es el ruido y otra cosa es la música que no es ruido es sonido desde ese momento pues hemos ido andando de un sitio a otro esto que están tocando esto esto invita al silencio esto pasa como yo no sé como en Sevilla de Semana Santa ¿no? había tunas y ambiente universitario antes de que se creara la universidad propia en Málaga en el Real Decreto del año 72 por lo tanto la importancia de las tunas malagueñas va mucho más allá de un simple grupo de estudiantes que se reunían para cantar música en Andalucía según unos investigadores se inicia en Cádiz cuando en los carnavales empezaron a disfazarse de estudiantes estudiantes y no estudiantes siglo XVIII a finales XIX Granada y Sevilla y son los que aglutinaron entonces las grandes estudiantinas y la gran ventaja que tiene Málaga en medio es que es la Costa del Sol crecieron de pronto 14 tunas íbamos a actuaciones musicales a teatro a hoteles los cruceros pedían que la tuna lo recibiera a la bajada los primeros estudiantes cuando fueron a Sudamérica han trasladado esta semilla musical esta semilla de fraternidad de hermanamiento se ha trasladado de allí donde ahí ahora mismo están en pleno apogeo nos decías en el supergui que fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante tal vez hubiéramos de preguntarnos si desaparece la tuna por el futuro y transmisión de algunos de los instrumentos más antiguos y populares españoles caso de la bandurria y el laúz y antiguamente eran dulces y surruapapá y surruapapá todas las aguas del mar y surruapapá y surruapapá se bañó una mala que ya y surruapapá y surruapapá y se volvieron salas sabían que Andalucía es de las pocas que no alberga su enseñanza oficial en conservatorio Málaga que guapa era Málaga la bombonera que su papas que su papas robelá Málaga 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 Las voces y la música inconfundibles de La Tuna ponen el punto final al programa de hoy el próximo sábado nos vamos a centrar en el aniversario de un asesinato que cambió nuestra forma de entender la violencia de género se cumplirán ese día 25 años del crimen de Ana Orantes tras la confesión en un plató de Canal Sur de toda una vida de malos tratos hablaremos con protagonistas que rodearon aquella tragedia intentaremos comprender el contexto social en el que se produjo y la trascendencia del legado de esta granadina que alzó la voz contra el maltrato sin imaginar que su nombre pasaría a la historia mientras que tengan una feliz semana que su nombre no